Gracias padre, gracias señor Estoy agradecido con mi Cristo Por todo lo que he hecho en mi vida Estoy agradecido con mi Cristo Por todo lo que he hecho en mi vida Todo lo que tengo se lo debo a él Todo lo que tengo se lo debo a él Todo lo que tengo se lo debo a él Y en su nombre yo cantaré Batalla no es batalla Si nos viene una prueba Batalla no es batalla Si nos viene una prueba Yo ganaré Batalla, tú ganarás la batalla Solo ganaremos la batalla Yo ganaré la batalla Ay, dile gloria a Dios Gracias a Dios Mi Dios, mi Dios, mi Dios, mi Dios Estoy agradecido con mi Cristo Por todo lo que he hecho en mi vida Estoy agradecido con mi Cristo Por todo lo que he hecho en mi vida Todo lo que tengo se lo debo a él Todo lo que tengo se lo debo a él Todo lo que tengo se lo debo a él Y su nombre yo cantaré Batalla no es batalla Si no viene una lucha Batalla no es batalla Si no viene una lucha Yo ganaré Tú ganarás Todos ganaremos Yo ganaré Tú ganarás Yo ganaré Todos ganaremos Yo ganaré Yo ganaré Yo ganaré Yo ganaré Yo ganaré ¡Dios! ¡Dios amado! ¡Gloria a Dios! ¡Coyaron para seis seres, hermanos! ¡Coyaron para seis seres! ¡Porque la presencia de Dios ahí está!